Es un espacio de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Montevideo. Con la segunda jornada mundial de los abuelos y mayores. Nos sumamos a la revolución de la ternura a la que nos invita el Papa Francisco. Bajo el lema, en la vejez seguirán dando frutos, reflexionaremos sobre el don de la ancianidad. Quedate para compartir con nosotros, junto a otros invitados, este espacio de podcast. Bienvenidos al primer podcast de Pastoral Social. Estamos estrenando esta plataforma, estamos muy contentos de empezar. Nos hemos reunido en torno al adulto mayor. Justo como decía la cortina de inicio, nos ha invitado el Papa Francisco este año especialmente. Estamos, esta serie de podcast, bajo el lema, en la vejez seguirán dando fruto. Y hoy tenemos tremendos invitados de lujo a Carla Domingo. Estamos tomando mate, recién tomamos un café, estamos compartiendo en esta mañana. Les quiero presentar al Padre Elí Matar. Bienvenido Padre. Gracias. El Padre es del Líbano, está hace siete meses en el Uruguay y está en la parroquia de Nuestra Señora del Líbano. Es vicario pastoral, licenciado en filosofía, en teología y magíster en matrimonio y familia. Acá a mi izquierda, bienvenido Pepe. Bueno, buenos días. ¿Me tengo que presentar o tú me presentas? Yo te presento, yo te presento. José Martíns Pereira, tiene 83 años y esta semana cumple 84. Casado con Matilde, tiene cinco hijos, 21 nietos, cuatro bisnietos. Y hoy te sentís más vivo que nunca. Hoy me siento un adolescente. Perfecto. ¡Qué regalo! Exacto. Y da la coincidencia, ¿puede ser que participás y vivís en la parroquia del Líbano? Sí, yo resido en el barrio de Sallago y pertenezco a la parroquia de Nuestra Señora del Líbano. Y ahora que tengo más tiempo, dedico diariamente a asistir a la misa porque me parece fundamental. Y una gracia poder compartir el sacramento de Jesús. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo, Pepe! ¡Un privilegio! ¡Exactamente! Podría a misa todos los días, la verdad. Bueno, hoy estamos para compartir en particular el primer tema de esta serie, que es la fecundidad espiritual en las personas mayores. Así que, padre, cuéntenos un poco qué es la fecundidad espiritual. Empecemos, vamos directo al grano. Bueno, antes de todo, quería agradecerles para invitarnos para compartir con ustedes este tema que es muy fundamental para la vida cristiana, que es la fecundidad espiritual. Cuando hablamos de la fecundidad espiritual, es muy diversa de la fecundidad biológica. Porque la fecundidad biológica se termina después de la muerte. Pero la fecundidad espiritual se continúa después de la muerte. Porque no podemos olvidarnos que somos hijos de Dios resucitados. Con a través de este amor y su amor, vamos a la vida eterna. Por esto, para empezar a hablar sobre la fecundidad espiritual, no podemos olvidar que es una etapa o un nivel de la vida espiritual. La vida espiritual, según los santos, y la espiritualidad, lo que me encanta mucho es la espiritualidad carmelitana, no es solamente una religiosidad. Es decir, que la religiosidad es una suma de actos que se hace en las celebraciones dentro de la iglesia. Pero la vida espiritual es de entrar en un encuentro personal con Dios a través de estos actos que se hacen. Por ejemplo, cuando rezamos el rosario o cuando participamos en la misa, la religiosidad es que tiene fin solamente cuando se termina el sacramento. Pero la vida espiritual es de entrar y crecer en el amor de Dios que viene hacia mí para encontrarme a través o el rosario, o el sacramento de la Eucaristía, o la reconciliación, o el bautismo, o también el matrimonio. Por esto, la vida espiritual es una dinámica que todos los días crecemos y vivimos. Una dinámica que crece hacia la madurez de la vida. La madurez de la vida espiritual significa un equilibrio entre la vida humana y la vida espiritual. Porque tenemos un encuentro o una relación muy estrecha entre la vida humana y la vida espiritual. Casi tenemos como una unión entre ellos. Padre, una pregunta, porque a ver si entendí bien. Y los que estén escuchando, a ver si estamos entendiendo. ¿Quiere decir que la fecundidad espiritual está vinculada a mi unión con Dios? ¿En la medida en la que yo estoy más unido a Él? ¿Y me aprovecho de los medios que hay para poder estar unido a Él? Bueno, la fecundidad es el último nivel de la vida espiritual. En la vida espiritual tenemos cinco niveles. El primer nivel es el verbo encontrar. De encontrar con Dios. Significa que la persona humana no rechaza la iniciativa de Dios que viene hacia Él. Este es el encontrar. Es cuando uno quiere conocer a una persona, un hombre o una mujer, para casarse. No se casa en el siguiente día. Tienen que conocer, encontrar, citas, todo esto, ¿no? Entonces, en el primer nivel estamos encontrando con Dios porque Él viene para nosotros. El segundo nivel es de conocerlo. Conocerlo no es solamente de saber informaciones sobre Dios, sino de admirar lo que hemos descubrido en esta relación, en el interior, el amor especial que el Señor tiene hacia nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos muchas teorías que hablan sobre Dios. Y esto poco hace problemas porque tenemos muchas imágenes sobre Dios. Y capaz que a través de muchos problemas tenemos imágenes falsas sobre Dios. Es Dios el duro, que solamente lo que importa es de condenar a las personas. Es lejos, un Dios muy, muy lejos, que no escucha las oraciones, que pide mucho, ¿no? Pero cuando conocemos a Dios como Jesús nos ha mostrado cuál es el Dios a través de la Biblia, encontramos el Dios misericordioso, el Dios amoroso y vivo. No es que solamente el muerto, pero con un sepulcro vacío que busca a la oveja perdida, que nos acompaña, ¿no? Entonces, el primer dos niveles es para construir la base importante humana y espiritual para encontrar a Dios. Entonces, tenemos la iniciativa de Dios y la respuesta de la persona hacia la iniciativa por Dios. El tercer nivel es el compromiso que nosotros hacemos hacia Dios. Es de aceptar de vivir la cruz en nuestra vida. Es la persecución. La parte que no podemos evitar. Sí, no podemos evitar esta parte. Y la parte la más larga y delicada en toda la vida cristiana. Abrazar la cruz. De abrazar la cruz. ¿Por qué hacemos este compromiso? Porque encontramos en nuestra vida con Dios el propósito, el sentido y el sed esencial por nuestra vida. Por esto hacemos este compromiso. Y aprofundimos siempre nuestra relación con Él cada día. Después de cada tentación, de prueba, todo esto. Por eso, aprofundimos siempre nuestra relación con Él. Después del compromiso, el cuarto nivel es la unión. No es de llevar la cruz, sino de crucificarse con Jesús. Sería yo no soy yo quien vive Cristo y yo en mí, como dice San Pablo. Ah, sí, sí, sí. Hay que llegar. Es de llegar y vivir la cruz, que es el más alto nivel del amor que tenemos en la vida humana. Después de unirse, tenemos el último nivel, que es de ser fecundo. Recién en el último nivel, padre. Sí. Entonces, la fecundidad es el último nivel. ¿Cómo que el último nivel? Es el último nivel, porque es el acto de abrir a la vida. Abrir a la vida. También, no es de abrir a la vida cualquier vida, sino abrir a la vida eterna. No podemos ayudar a los demás de vivir el amor de Dios si nosotros no vivimos este amor. Qué importante, padre, lo que dice. Estoy pensando, ¿no? Como desde esto, qué importante de pensar cuál es la imagen real que tengo de Dios. Si realmente es un Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de la palabra revelado. O uno que yo, capaz, con el camino me he querido construir o me he construido, ¿no? Y esto de la fecundidad, que realmente es que otros conozcan el amor de Dios. Y para eso uno tiene que estar muy vaciado, por lo que veo. Como en un camino, ¿recién es el quinto nivel o no? El quinto. La fecundidad, sí, el quinto. El quinto nivel. Me gusta pensar, no sé, Pepe, ¿qué pensás? ¿En qué nivel estamos cada uno, no? Si estamos... Bueno, como tengo tres instantes para expresarme, compartiendo lo que ustedes proponen. Yo tengo la realidad de que, con motivo de la pandemia, tuve que jubilar. Sí. A los 81 años. Y fue un periodo de seis meses primero, muy doloroso, porque me sentí fuera del mundo, fuera de la sociedad, aislado de mi trabajo, de mis alumnos, de mis profesores, aislado de los amigos. ¿De qué se jubiló, Pepe? Bueno, yo me jubilé como... Mi desempeño siempre fue en la comunicación educativa de adultos. O sea, desde programas de alfabetización, hasta programas de formación de periodistas. Interesante. Porque la tarea mía no era dar clases en general, sino era generar proyectos. Y además estuve en muchas otras cosas. Pero al vivir esos seis meses tan dolorosos, yo dije, no, acá pasa algo. Y entonces me replanteé y dije, no, yo soy adulto, soy mayor, pero tengo tiempo para vivir un nuevo proyecto. Tal cual. Y ese nuevo proyecto lo empecé asistiendo a misa diaria, porque siento que esa media hora, una hora, permite la meditación, la reflexión sobre mi vida pasada, sobre todos los beneficios que he tenido en la vida, que han sido maravillosos. Desde, bueno, me pongo a llorar, desde mi madre, mi esposa, ha sido una experiencia maravillosa. Ha habido muchos dolores, he estado preso varias veces, pero eso no tiene ningún significado. Entonces empecé a decir, bueno, mi nuevo proyecto es encontrarme con Jesús más a fondo. El segundo, cocinar. Qué bien. El tercero, un amigo tiene una revista y tengo la posibilidad de hacer tres artículos por mes. Y entonces ahí hay una serie de cosas. Y el otro aspecto es encontrarme con la gente amiga. Y en esto yo destaco la belleza de la mujer. La mujer tiene un talento, un carisma totalmente diferente del hombre. El hombre teníamos habitualmente siete u ocho actividades de compromiso. Y la mujer, yo siempre calculé unas veintiocho actividades de compromiso. Y la mujer, pese a la pandemia, pese a todo, no ha dejado de ser activa. No se ha resignado a, digamos, a desaparecer. Entonces... ¿Estás pensando en la mujer de la adulta mayor, digamos? Es decir, la mujer en general y específicamente la mujer adulta mayor. Yo agarro el celular y tengo veinte comunicaciones con amigas mujeres y una con un amigo varón, porque los varones como que se han retirado. Uno incluso va a misa o a la parroquia o a alguna actividad y se encuentra siempre con mujeres hoy día. Me refiero a nivel de adulto. Entonces, cuando ustedes están hablando de la fecundidad, en la espiritualidad, en el fondo la espiritualidad tiene que nacer, y en el caso mío nació prácticamente desde el bautismo y desde la comunicación con mamá. Bueno, mamá fue mi primera maestra espiritual. Eso es claro. Qué regalo, Pepe. La otra compañera grande fue mi esposa. Qué interesante lo que contás, ¿no? Cómo todos estos frutos que se empiezan a ver de fecundidad espiritual, de la revista, de las diferentes acciones de tu nuevo proyecto en esta etapa, brotan de tu primer proyecto que es volver a unirte a Jesús, volver a la misa diaria, ¿no? Como esta raíz. Porque en el fondo lo que tenemos que buscar con la espiritualidad es, o a través de la vida espiritual, es volver a reencontrarnos y a tener a Dios en nuestro interior, profundamente. Cosa que no es fácil y cosa que uno lo puede decir, pero no lo va a lograr, aunque yo estoy seguro que el Señor está en mí, porque la gracia de Él es tan infinita que... Totalmente. Está, este... Se derrama sin, se derrama, se derrama sin rezaros el Señor. Y siento que la vida espiritual está por un lado, como dice Eli, en la vida sacramental, en la vida de una práctica religiosa, pero yo la encuentro muy importante en el darse a los demás. A los amigos, a la gente del barrio, la gente que vive en la calle, es un dolor tremendo. Los chicos que uno ve tirados en la noche y muchas veces por problemas de salud no pueden recurrir al refugio, porque ese 25% de jóvenes que están en la calle que no aceptan integrarse a las medidas del MIDE. Entonces, bueno, vivir la conversión, vivir el amor a Dios y vivir con el otro. Y tener la confianza de que estamos vivos y de que no es que tengamos que resignarnos a que estamos desapareciendo. Tal cual que no. Mucha vida tengo acá al lado, una vida entregada, una vida que busca dar el amor de Dios a los demás. Y me estoy cuestionando, recién dijiste algo de los sacramentos. Y, Padre, ¿tiene algo que ver los sacramentos con...? Porque digo, ¿qué herramientas podemos tener para ser fecundos? Bueno, me llamó la atención muchas veces cuando Pepe mencionó su relación con su madre. Cómo es muy interesante esta transmisión de la fe y de las experiencias. Esta es la fecundidad espiritual. Cuando los padres enseñan a los hijos o los abuelos enseñan a los nietos... Como compartir la verdadera vida, la vida de Cristo. Compartir, es compartir lo que nosotros hemos vivido en toda la vida. Y para nosotros lo que hemos vivido es la realidad y es la verdad que nosotros estamos buscando. Y pienso, Padre, que como que estamos llegando a esta conclusión, que usted ya lo dijo al principio, pero visto ahora en la vida de Pepe, el mejor regalo que le podemos dar a alguien es transmitir a Cristo. Ah, sí. Transmitir el amor de Dios. Sí, sí. ¿Cómo podemos estar llenos de Dios para poder compartirlo? Porque, en definitiva, no podemos dar lo que no tenemos, ¿o no, Pepe? Ah, bueno, pero eso no es un problema nuestro, es un problema de Dios. ¿Ah, sí? ¿Usted piensa? Nosotros nos ponemos disponibles y el Señor es el que nos maneja. Entonces, la condición es estar disponible. Es estar disponible fundamentalmente. Perfecto. Y una, ya que hablaban de... La madre es fundamental. La madre es fundamental. Papá falleció. Mis padres son inmigrantes portugueses. Mire. Semi-analfabetos, comerciantes, empresarios. Les fue muy bien en la vida. Me educaron. Pero papá falleció joven. Mamá perduró. Y era una mujer que vivía Dios de una manera muy profunda. Qué regalo. Los últimos años... No, no fueron los últimos años ella, pero cuando falleció papá, había construido una casa nueva, con un garage para el auto, y vivíamos en esa época en la parruquia de la medalla milagrosa de la Unión, y la vieja instaló una capilla en el taller, en el garage. Mire, qué lindo. Qué hermoso. Impresionante. Una genia su madre. Una genia. Bueno, como ella, hay un millón de mujeres. Miles de mujeres así. Tal cual. Tal cual. Qué lindo reflexionar sobre esta fecundidad, que está también tan vinculada a la mujer por ser madre, la posibilidad de dar vida. Usted, padre, tiene algo que explicarnos en eso, respecto a eso, ¿no? ¿Qué significa teológicamente ser fecundo? Creo que está vinculado a la más hermosa, ¿no? Yo te interesa de que hablé. Teológicamente, lo que es muy hermoso, que la persona que vive la fecundidad espiritual es que comparte con Dios la procreación. No es solamente la procreación biológica, sino también la procreación de las almas por el cielo. Y esto prácticamente se enseña cuando muchas veces encontramos con los abuelos que llevan a los nietos o nietas para recibir el bautismo. O una familia entera que viene a participar a la misa el domingo. Es una cosa muy hermosa. ¿Por qué? Porque nosotros, como padres o como familias, estamos enseñando a los chicos de poner como Dios el centro de la vida. Y a través de su amor, que es su amor fecundo, el amor de Dios, este amor fecundo da la fecundidad y el sentido de vida a los chicos. Por esto, como sacramentos, tenemos tres sacramentos muy importantes para experimentar el amor fecundo de Dios. El primero es el bautismo. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de la persona humana en el corazón de Dios, para ser hijo de Dios, hijo del Padre, hermano de Jesucristo, templo del Espíritu Santo. Y a través de este bautismo, el amor cambia toda la antropología humana para no ser solamente una persona, sino una persona, cualquier persona, sino que una persona llena del Espíritu Santo para poder amar y experimentar el amor. El segundo sacramento que nos ayuda a vivir más la fecundidad espiritual y experimentar el amor de Dios es la Eucaristía, que es el amor que une a nosotros. No es solamente la Eucaristía una comida, sino realmente ese Dios que une a nosotros, para nosotros unimos a Él. Se entrea por completo. Sí, sí, una vida completa. Y también que este amor que nos fortalece, es un signo que es este amor que nos acompaña para ayudarnos a vivir la fecundidad personal y la fecundidad de los demás. Y después tenemos la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, que es el sacramento de la misericordia, donde vivimos y experimentamos una nueva vida que nosotros necesitamos cuando cometimos un error. Entonces, como resumen de los sacramentos 3, con el bautismo, nos convertimos como embajadores de Cristo, en la Eucaristía nos convertimos como misioneros del amor de Dios para nosotros y para los demás, y en la reconciliación nos convertimos como misioneros de su misericordia. Así como embajadores de Cristo, como dice San Pablo en su carta, y como misioneros del amor y de la misericordia, pienso que con esta vida, con este ciclo que vivimos siempre, con encontrar a Dios hacia la fecundidad en la vida espiritual, pienso que su gracia, que es su presencia, que siempre nos ayuda para vivir esta fecundidad. Qué regalo, Padre, lo que acaba de decir, pienso que no podemos perder ninguna de estas palabras. Y además del resumen que usted hizo respecto a la misión que viene luego de cada sacramento, me quedo en este momento como el nacimiento que viene hacia, nacemos al amor de Dios en el bautismo, y de la Eucaristía, o sea, de cada uno podríamos decir, pienso, muchísimas cosas, Padre, pero me resuena en este momento en el corazón como la Eucaristía al ser Dios mismo, Jesús mismo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, que se entrega, el amor mismo para alimentarnos, es lo que nos da la fortaleza, me quedo con eso, si a veces no tenemos fuerza para amar, nos cuesta avanzar, nos cuesta darnos, como la Eucaristía es el alimento, donde apoyarnos para llenarme de esa fuerza, llenarme del amor de Jesús para poder darlo a los demás, y que ese dinamismo de darme a los demás va acompañada de esa misericordia, porque así como yo he recibido primero el perdón de Jesús, puedo después también llevarlo a los demás, llevar esa misericordia, que en definitiva es poder compartir a Dios mismo, esa visión propia hacia mis propias miserias, me permite verme con amor para poder ver con amor a los demás, totalmente revolucionario, Padre, me parece, todo lo que estamos compartiendo. La cosa que también es muy hermosa en la Eucaristía, es un don para vivir en adelantado la vida eterna, porque la vida eterna no es un lugar donde podemos comprar un pasaje, un boleto para ir, sino es vivir en Cristo, porque Él a través de la Eucaristía vive en nosotros. Por eso es como un adelantado de este amor que une a la persona con Dios. Padre, y usted hablaba al principio, de que en definitiva la fecundidad es este encuentro con Dios para poder llevar a Dios a los demás. Y en un momento pensaba, nosotros como hijos de Dios también, ¿cómo podemos encontrar la fecundidad de Dios en nuestra vida? La fecundidad, en realidad, la fecundidad espiritual es un signo y fruto al mismo tiempo. Es un signo de vida, porque como hemos hablado, que es una continuación de la vida, de nacer almas a la vida eterna. También es un signo de amor, porque es un testimonio vivo de este amor, que no que vivimos por una edad, y no. Puedes los jóvenes vivir también la fecundidad espiritual. Todos. Sí. En cualquier momento. Sí, sí, en cualquier momento, porque nuestra vida es un ciclo, ¿no? Es un ciclo que se repite la vida espiritual, que se repite, pero es como un electrocardiograma nuestra vida espiritual, que sube y baja, sube y baja, pero con una línea que va siempre hacia arriba, no es que va hacia abajo. Por esto, los adultos mayores viven la fecundidad espiritual más madura de los jóvenes, porque tenían muchas experiencias con Dios a través de toda la vida. Ahora me cierran muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué? Estoy pensando en mi abuela, en Pepe. Ah, sí, sí, sí. Porque los adultos mayores siempre dan el testimonio a través de una experiencia de toda la vida. No que hemos escuchado una homilía, o hemos leído un libro, o un artículo. Claramente tienen más sacramentos vividos, muchas más confesiones, muchas más comuniones. Ah, sí. Por esto es como un testimonio de entrega total recíproca. Como ellos hemos vivido la entrega de Dios en su vida, y ellos como han entregado sus vidas en el corazón de Dios. Por esto será una donación recíproca, por esto siempre esta donación recíproca, recíproca en mi vida y en la vida de la parroquia, la vida de la familia, porque no podemos sacar o eliminar a los demás de nuestra vida, porque los demás es el campo donde practicamos, y confesamos y proclamamos nuestro amor a Dios. Si no, será una relación con Jesús, será una relación estéril. Tal cual. La esterilidad es un signo de la muerte, no es un signo de vida. Por esto, siempre la fecundidad es el fruto del amor, que es el fruto de toda la vida. Me encantó, Padre, lo que dijo, y ya para ir cerrando, que el campo del amor de Dios son los demás. Justo dentro de uno de los próximos episodios vamos a hablar sobre la dupla de los abuelos y los nietos, y la relación en la familia del adulto mayor. Pero para ir cerrando, el Papa Francisco dedicó 13 audiencias generales respecto a la vejez. ¿De qué nos habla en concreto respecto a la fecundidad espiritual? El Papa Francisco dedicó 13 catequesis para prepararnos al Día Mundial de los Abuelos, y menciona cuatro cosas muy importantes de la importancia de la edad mayor en nuestra vida. La primera es la vocación, que los adultos mayores tienen una vocación para vivir. Es la vocación de custodiar las raíces y transmitir la fe a los jóvenes. De custodiar las raíces del país, de la familia y de la tradición. También para cuidar a los nietos. No solamente cuidar para comer y beber, sino también para cuidar la vida espiritual. Y también la vocación que afecta a la sociedad, porque ellos tienen un papel muy importante. Es pequeño, pero muy importante, que es de enseñar, de aconsejar, de escuchar y de curar. Esa es la vocación de ellos. La segunda importancia es el diálogo, especialmente entre los abuelos y los nietos. Esta es la transferencia que dice... De la experiencia. Sí, de la experiencia. Porque dice siempre el Papa Francisco que el futuro reside en la alianza entre los jóvenes y los mayores. Qué regalo. El futuro se hace de esta manera, no en el divorcio entre los mayores y los jóvenes. También dice que la importancia es en la memoria que tienen los adultos mayores. La memoria especialmente por la misión de ellos, porque tienen una experiencia, como hemos hablado, una experiencia muy larga, llena de momentos duros y también de momentos hermosos. También tienen la memoria de la familia y de la humanidad. Y, al final, tienen algo muy importante, dice el Papa Francisco, que la importancia de la edad mayor tiene un magisterio. Magisterio de la fragilidad. Es algo muy importante, porque la vejez es capaz de recordar a los demás la manera creíble para todo el arco de la vida humana. Que la fragilidad no es un fracaso y no es solamente una debilidad, sino es el momento donde necesitamos la ayuda de Dios para poder llegar al sentido que nosotros queremos. Por eso, esta fragilidad, dice el Papa Francisco, es una enseñanza que los adultos mayores enseña a los jóvenes y a la familia para abrir un horizonte decisivo para reformar nuestra propia civilización, familia, parroquia, todo. Por eso, esas son las cosas muy importantes que no podemos descartar los adultos mayores o negar su presencia, pero es de aprovechar de esta escuela que tenemos, de aprovechar de esta escuela para poder llegar al sentido, al propósito que nosotros queremos. Qué interesante, Padre, todo lo que está diciendo. Da para hablar muchos episodios más, pero para cerrar y no acabar, podemos quedarnos con un poco de ganas de más. Para cerrar, Padre, ¿qué le diría a un adulto mayor que está escuchando respecto a la fecundidad espiritual para que hoy ya pueda empezar a vivirla en su propia vida o si es que ya no la empezó a vivir? Bueno, una cosa muy sencilla pero fundamental de no olvidar dos cosas. La primera es que Dios los ama a pesar de la edad mayor, a pesar de la fragilidad, a pesar de todos los problemas que ellos están viviendo, que Dios los ama mucho. Y también la segunda cosa, que no olvidar que tienen un proyecto a través de la edad que ellos tienen. Tienen un proyecto. Este proyecto es de transmitir el amor y ellos de vivir también el amor. Entonces, para no olvidar, si olvidamos del amor de Dios para nosotros y de transmitir el amor de Dios para los demás, entonces, no somos cristianos, que somos misioneros de este amor. Bueno, con este llamado, con este envío, Padre, nos despedimos hasta el próximo episodio. Mucho gusto, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado con su presencia. Gracias, Pepe. Muy amable. Muchas gracias. Nos alegró mucho tenerte acá presente. Gracias por haber compartido y por este proyecto tan lindo de crecer en la unión con Dios. Nos vemos hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muy amable. Felicidad. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.